Miguel Ángel Pérez Alarcón, de Ecatepec, 53 años. Felicito a todos por su programa. Desde hace tres días vi por internet y por Facebook que falleció Paco Morán, locutor de la Qué Buena. ¿Qué saben de esto? Sí, hombre, falleció hace cuatro días. Tres, cuatro días. Y estaba joven, bueno, yo ya les digo jóvenes. Porque tenía sesenta y tantos años, sesenta y tres, creo que seis, tres. O por ahí andaba, en los sesenta. Paco Morán, ¿cómo le decían? De Cachahuau. Cachahuau. Sí, hombre. Ahorita que nos den la información, les digo exactamente. Pero sí hace unos días falleció nuestro compañero. Paco Morán, el Cachahuau. A los sesenta y cuatro, había estado enfermo desde el año pasado. No se aclaró nunca que lo llevó al hospital, pero ya tenía tiempo, bueno, fuera del aire. Paco Morán, de la Qué Buena, a los sesenta y cuatro, falleció apenas el veintisiete de enero. Paco Morán, fue una de las voces pioneras de los sonideros y cumbias en la radio. Era animador, bailarín y coreógrafo. Llegó a la radio como voz de radionovelas y asistente de producción. Manuel Durán, lo invitó a la Tropicú, en el noventa y tres. Ya ven que así se llamaba la, qué buena. Que también pasó, bueno, la Q. En sus inicios, participó en Super Salsa Tropicú, Sonorísima, Grito de Cumbia, Toque Latino, Salsa Cumbiando y Parranda Chilanga. Según la Qué Buena, Paco fue su locutor más legendario y fue el primero en llevar los sonideros a la radio a nivel nacional. Se caracterizaba por hacer dinámicas en la calle con los sonideros. ¿Lo tienen? ¿Su voz? La recordamos, compañeros. Paco Morán, un fragmento de su programa de La Qué Buena. Muy, pero, muy, pero, muy, pero, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Yo soy Paco Morán, Cachaguao. Vaya pa' Kiki, pa' Kiki, y vamos a bailar, ra, 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 ra. Ay, que como que está, como que me tembló ahorita de pronto, ¿eh? Así como que dije, ¿qué onda? Se movió todo el estudio. Ahí estábamos, órale. Bueno, pues, aquí estamos. Hola, yo soy Paco Morán, Cachaguao, el pa' Kiki, tu gran amigo. Y gracias a todos ustedes que se van a conectar en este momento, conectándose al millón por siempre, ¿ok? Bueno, pues, aquí estamos, fondo, 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 Cachaguao. Bueno, ya va a estar reportando, ven a decir, ya está el pa' Kiki, el pa' Kiki ya está presente aquí con toda la bandotota, ¿ok? Con toda la bandota, el pa' Kiki ya está presente, váyanse. Paco Morán.